¡Que me quede! ¡Paro Summer! ¿Quién es esta cronica? ¿Ya vamos? Sí, la Rida Summer... ¡Josete Parraga! ¡Josete! ¿Esta ha hecho las prácticas de la carrera o qué? Sí. Ahora tiene que ir a tomar muestra, para analizarla. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Jarra! Venga, que estoy grabando para atrás, ¿saluda? Sí... ¡Para Parraga TV! ¡Para Parraga TV! ¡Para Summer TV! Podríamos poner un canal por internet, tío. Con vídeos. Oye, podríamos hacer un...